Lo que más quiero en la vida, lo más pronto estaré contigo Lo más bonito que siento, el haberte conocido Soy el hombre más feliz, de mi pueblo tan querido Ahí tengo mi amorcito, que ya ahora es mi delirio Pronto te voy a ir a ver, pa' estrecharte entre mis brazos Pa' decirte al oído, lo mucho que te he deseado Lo que yo siento por ti, antes nunca me has sentido Mi alma se siente feliz, también mi corazoncito Quiero besarte tus labios, que lo haré muy suavecito Donde quiera que yo estoy, en ti solo estoy pensando Seré el hombre más dichoso, cuando te tenga en mis brazos Soy el hombre más feliz, de mi pueblo tan querido Lo más bonito que siento, el haberte conocido Lo que yo siento por ti, antes nunca me has sentido Mi alma se siente feliz, también mi corazoncito Quiero besarte los labios, que lo haré muy despacito Lo que yo siento por ti, antes nunca me has sentido